¿Qué es la ineficacia del traslado a fondos privados? Bueno, esto digamos que para explicar esto que yo creo que ustedes en algún momento puede que lo hayan escuchado y si no, pues vengo a contarles de qué se trata y esto para contarlo tengo que contárselos como manera de historia porque esto viene de la historia, viene de algo que pasó en los años 90 a principios de los 2000 ¿Sí? Resulta que antes de la ley 100 de 1993 el sistema pensional era un poco desordenado ¿Sí? Cada entidad pública por ejemplo tenía una forma diferente de pensionar, las empresas también realizaban pues sus procesos de jubilación y bueno, ya habían algunas otras entidades que se encargaban de dar pensiones también, era un poco desordenado la ley 100 lo que hizo fue unificarlo en los dos regímenes que conocemos que uno es el régimen privado y el otro es el régimen público y lo segundo es que estableció que estos dos regímenes pues son los únicos que pueden estar salvo pues unas situaciones de transición y demás y entonces le dio el nacimiento al régimen de ahorro individual con solidaridad y allí entonces nacieron los fondos de pensiones ¿Sí? Entonces ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Que como los fondos de pensiones surgieron en los porque acuérdense que la ley 100 es de 1993, a partir de 1994 pues los fondos de pensiones empezaron a operar muchas personas, muchos asesores de los fondos privados en su afán de conseguir nuevos afiliados porque es que ellos tenían que bueno hay algo que no que no les mencioné y es que a pesar de que existía pues todo este se puede decir un poco desorden antes de la ley 100 existía el instituto de seguros sociales que era el que se encargaba de la administración del sistema pensional digamos para un grupo específico de personas que decidían pues cotizar a través del instituto de seguros sociales ¿Sí? Ese existía desde hace muchos años pero cuando llegó la ley 100 entonces se crearon los fondos privados y quedó el fondo público que en su momento era el IS el instituto de seguros sociales resulta que que hicieron los fondos privados buscaron nuevos afiliaciones y las nuevas afiliaciones implicaban pues buscar las personas que estaban en el IS que se trasladaran precisamente al fondo privado y ahí es donde empezó el problema porque ese traslado que empezaron a hacer estas personas los hicieron sin dar una debida información clara cierta veraz a las personas ¿Sí? A muchos les decían por ejemplo que su pensión iba a ser más alta en el privado a muchas les decían que era que el sistema público se iba a acabar muchos se vieron tentados digamos que por los regalos que alguna vez daban que lapiceros que calendarios que agendas sí porque no había una conciencia de como tal de lo que se estaba haciendo una información real sobre ese traslado que estaban haciendo las personas entonces muchas personas se trasladaron al IS con la ilusión de que perdón se trasladaron los fondos privados con la ilusión de que pues estaban realizando algo que les iba a ayudar el problema fue que 10 15 20 años después cuando muchos de ellos ya empezaron a solicitar la pensión se dieron cuenta que las condiciones o las situaciones que les habían narrado no eran tan ciertas sí pero resulta que cuando ellos ya se querían trasladar estaban en el privado se dieron cuenta que les pudo haber ido mejor si se hubieran quedado en el fondo público sí se dan cuenta de esta situación entonces ellos quieren regresar al fondo público pero el problema es que muchos de ellos ya no cumplían con las condiciones para uno poder hacer el traslado es decir les faltaban más de 5 perdón llevaban sí listos 5 años en el régimen pero ya les faltaban menos de 10 años o sea no se podían trasladar entonces ¿qué pasó? que la Corte Suprema de Justicia en el 2008 identificó esta situación y se dio cuenta que esos traslados que lo ha dicho la Corte pues en algunas sentencias muchas sentencias porque hay muchas sentencias sobre esto habla de los traslados que se realizaron entre 1994 y el 2009 entonces en el 2008 se estudió una demanda de una persona respecto pues precisamente a este tema del traslado y demás y en ese año la Corte Suprema de Justicia emitió la primera sentencia en donde habló de la ineficiencia del traslado que se trata de que por el hecho de que los fondos privados hayan realizado esos traslados sin brindar la información adecuada de cómo es el régimen información veraz información transparente por ese hecho ¿sí? debe declararse ineficaz ese traslado ¿por qué? porque este este traslado se ve afectado por algo tan fundamental como es la información adecuada y más cuando estamos hablando de las pensiones que las pensiones hacen parte de eso fundamental de una persona de su futuro entonces finalmente en el 2008 la Corte habló por primera vez de ineficiencia del traslado declaró ineficaz el traslado que que hacen las que hicieron las personas por allá en el noventa y tantos del del instituto del IS a un público a un privado perdón declaraba ineficaz entonces la persona volvía al fondo público y se pensiona con eso de eso se trata la ineficacia ¿sí? hay muchísimas sentencias de la Corte Suprema Sala Laboral que hablan de esto eso es un tema ya decantado que tiene tres líneas jurisprudenciales es decir hay muchos pronunciamientos de la ley de perdón de las altas cortes sobre esto es un tema indiscutido cuando se demuestra precisamente que no hubo esa debida y adecuada información entonces hoy en día muchas personas ¿qué les pasó? que en los años noventa o a principios de los dos mil se cambiaron del fondo privado creyendo que iban a tener unas mejores oportunidades y ahora que ya pasaron treinta años y que ya entonces quieren acceder a su pensión es cuando encuentran que no es cierto entonces las personas para poder digamos de alguna forma regresar al fondo público lo que hacen es precisamente demandar eso tiene que ser por medio de un proceso judicial demandar esa ese traslado para que un juez puntualmente declare esa ineficiencia o ineficacia ¿sí? entonces de eso se trata aquí hay un un pedacito un extracto de una de las tantas sentencias como les digo hay muchas sentencias esta es una del dos mil veintidós pero ahí del dos mil veintidós hay sentencias actuales que refuerzan y reiteran lo mismo la importancia de que esa persona cuando se traslado haya tenido la información clara veraz sobre la situación para que tome un haya tomado una buena decisión ¿listo? de eso se trata la ineficacia y ineficacia del traslado de estos fondos privados disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualícese vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!